Es un gusto compartir, como ya lo vengo haciendo habitualmente en otros años, con la comunidad libanesa y con las distintas comunidades, porque cuando uno habla de inmigrantes está hablando de algo muy caro, a los sentimientos que como nosotros justamente no somos inmigrantes, por ahí no lo ponemos en valor, no tomamos la magnitud de lo que significa abandonar la tierra de los padres, abandonar la patria es la tierra de los padres. Y junto con eso significa dejar familias, amigos, costumbres, leyes, distinta a todo lo que hace a la vida cívica y política de un país. Entonces cuando conmemoramos un aniversario más de la independencia de la colectividad libanesa, también estamos poniendo en valor el sacrificio de que hicieron ese más de un millón. Hoy tenemos entre descendientes directos y los hijos más de un millón de libaneses en nuestro país. Entonces bueno, acompañarlos y saludarlos y reconocer en nombre de la comunidad sanrafalina el aporte que hicieron al desarrollo de nuestro departamento.